hola hoy vamos a ver cómo hacer un contador que incremente y decremente una variable y que también tenga un botón de reset lo primero que vamos a hacer es tener un botón donde vamos a poner incrementa luego vamos a tener un indicador y este va a ser nuestra variable que va a ir incrementando o decrementando ahí se va a mostrar vamos a como siempre a crear nuestro el ciclo guay vamos a estructuras y acá creamos un ciclo vamos a crear un control que va a ser un botón de stop esto lo vamos a ver como iconos bueno no se van a ver como iconos y vamos a crear primero la parte de incrementar vamos a la paleta de funciones y en comparación acá tenemos algo que se llama seleccionar este seleccionar debe de tener un botón para seleccionar si es verdadero va a ser lo que está acá arriba y si es falso lo que está acá abajo si ven ahí dice t y f entonces ahí vamos a poner nuestro botón de incrementar y acá en el mecanismo vamos a usar el de abajo que es launch web present y eso significa que va a funcionar como un pushbutton 2 acá vamos a conectar la salida esto tenemos que crear una variable vamos a paletas funciones estructuras y acá una variable local jalamos y seleccionamos ítem, en este caso hace variable y deben de leerla esto se conecta aquí y cada vez que no se presione pues se va a tomar en cuenta el valor de la variable este es el último valor que se guardó en cambio si le damos presionar lo que tenemos que hacer es incrementar esa variable y acá hay un una función que sirve para incrementar cada vez que se presiona pues se va incrementando esa variable y se va guardando y si no pues va a tomar el mismo valor vamos a correr y ahí como no se ha presionado pues la variable vale 0 si lo presiono va a valer 1, 2, 3 y se va a ir guardando paramos el programa hasta ahí tenemos para incrementar la variable ahora vamos a ver como decrementarla para esto vamos a requerir otro botón y ese botón se va a llamar decrementar 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 y vamos a buscar otra vez aquí lo puedo seleccionar control c control v y solamente copia y pega ahora acá ponemos decrementar en el seleccionador si es falso lo que va a hacer es tomar el valor que tenía la variable en el último momento y si es verdadero lo que va a hacer es decrementar para eso está en numérico decrementar y vamos a ver ahí está se queda con el último valor lo malo acá es que nos faltó el mecanismo vamos a parar el programa y a ver vamos a ver vamos a poner a reset para poder ¿cómo se llama? poder borrar esa variable porque seguro está presionado pues incrementó muchísimo y para poner a reset vamos a usar otro select creo que quedó guardado sí y acá tenemos que poner otro botón voy a crear un control y ese se va a llamar reset luego si es falso pues va a tener valor en la variable el último valor que se guardó y si es verdadero le voy a poner una constante y va a valer cero es decir cuando lo apriete se va a resetear a cero vamos a correr acá nos faltó otra vez cambiar el mecanismo corremos reseteamos ahora sí incrementa en uno o decrementa ¿vale? ten cuidado al poner el tipo de accionamiento de el botón y con el reset siempre lo va a regresar a cero acá veo un problema vea cuando pongo stop como la variable se quedó guardada en 6 cuando vuelvo a correr pues va a quedar en 6 ¿vale? entonces cada vez que pongamos stop también se debe de resetear entonces acá desconecto y voy a usar una operación booleana o con el reset se resetea o con el stop entonces para eso está la operación booleana OR con cualquiera de los dos se debe de resetear y esta idea acá conectada y ahora sí incrementa decrementa reset y acá decrementa le doy stop y si se dan cuenta reseteó a cero así que cada vez que me salga de la interfaz pues se va a resetear bueno por mi parte es todo muchas gracias